Lo que pasó, pasó, que te volvió. Seguimos en el Enzo Salsa, ¿qué pasó? Bueno, 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 todo solucionado, arreglado. Gracias, gracias Pochat por ir a pagar la factura de gas. Bien, Nacho. Tres minutos, pensaba que me iba a ir, fue más largo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? El cajero, gracias también a todos. Fue rápido y bueno, y ya está. Simple. Había cola, pero ya está. Gracias a la gente que lo dejó pasar a Pochat, que uno se asusta cuando lo ve por primera vez. No, sí, sí, temen. Buen día, chicos. Estamos acelerados para recuperar el tiempo porque hay mucha, mucha cocina navideña hoy. Todos contentos por el mundial. Bueno, ahora vamos a cocinar, ¿les parece? Perfecto. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Bueno, muy bien. Usted se vistió hoy de coquita. Ah, no, no. Muy coquita. Sí, muy coquita. Ahora en un ratito, si le parece, mostramos porque realmente... Está muy distinguida. Está muy distinguida. Está como... Y es que se acerca a la... Sí, como la hermana de Mika. Péngale, pégale a la biciconte. Taca, taca. No sé, bueno, está por... Sí, soy elegante. Está muy elegante. Muy elegante, muy largo, sandalias, tonos, todo. La verdad que... La biciconte. La biciconte. La que yo capaz que no ayudó mucho. Bueno, en un ratito, entonces, le metemos con todo. A ver, ¿qué hay? Larguemos porque hoy te vas a sorprender. A ver, ¿qué hay? Las galletitas de Navidad, la ensalada diabla. Y acá dentro hay un lomo. Envuelto con muchas cosas. Vamos a hacer la masa del hojaldre. Vamos a hacer todo esto. Lo vamos a acompañar con unas papas al azafrán, espárragos y una vinagreta de crema. Y si podemos, hay alguna cosita más. Pero hay un montón, así que me aceleró para tranquilizar. ¡Esto es! ¡Arián, su salsa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, chiquito! ¡Guau! ¡Dale, nene! ¡Avivante! ¡Estás acá! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Calu! ¡Serruchito un día más de serrucho! ¡Ah! ¡Me cambiaste la posición! ¡Cabochone! ¡Vamos, flaco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cabochone! ¡Dale, Rosita! ¡Bien, feliz! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Rápido vamos! ¡Flower Power! ¡Hoy está en la hermana de Micaela! ¡La hermana elegante! ¡Muy bien! ¡Libre! ¡Vos seguís siempre libre! ¡Libre! ¡Mantén! ¡Y vos seguís tomando sol! ¡Y así vamos todo bien! ¡Muy bien! ¡Arrancamos! ¡Cuánta energía! ¡Muy bien! ¡Estamos! ¡Largamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a ir cocinando y después nos tranquilizamos y empezamos a volver a donde siempre estamos! ¿De acuerdo? ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar, si les parece bien, con una ensalada. Bueno, ya que me atrasé con las galletitas, estas las decoramos con Pepo. Somos... Somos ella. Perdona la profesora Ayergue, que era de Pemex, de actividades prácticas. Perdóneme, ahora me doy cuenta y me arrepiento de haber estado pelotudeando en sus clases. ¡Epa! Pero bastante bien salieron. Pero pará, el finito está bárbaro. ¿Cómo se llama el cosito de nieve? El hombrecito de jengibre. Ese. El hombrecito, el muñequito, el niñito de jengibre. ¡Ah, está muy bien! Hay uno que hasta le rompimos, no las dos, porque me daba pena las dos. ¿Por qué le faltó la pierna? Y no viste cómo termina el muñequito ese? Es cierto. Es verdad. Así que, bueno, estas son figuritas navideñas. La masa de jengibre. En un ratito las vamos a hacer. Las decoramos. Las malas lemas decían que ese muñequito era Mbappé. Claro, puede ser. ¡Hay que comerlo! ¡Hay que comerlo! Sí, dicen, dicen. Yo lo dijo usted, yo no quiero lío. ¿Sabes? Le mando un saludo. Un saludo a toda la familia de Mbappé que nos mira siempre. Saludos, señora. De Francia. Estuvo en tu casa, estuvo en tu casa también. Estuvo en casa, pero antes, ahora no. Ahora no, allá no. Muy bien. Bueno, ¿vamos con Tuti? Sí. Hoy hay un cumple acá. Es un día raro. Hay un cumple, un montón de años. Le quiero dar la mano, saludarlo. Vamos, abuelo. La, 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 la. Número exacto. Abuelo. Abuelo, ¿qué es abuelo? Abuelo. ¿Estás loco? Abuelo. Abuelo. Chicos, no vamos a decir cuántos cumple, pero el número es redondo. Y no, son 80. Tenés para elegir. ¡Ala, ala, ala! ¿Estamos? Abuelo. No, son 40, ¿ok? Usted haga sus amuestas. Bien, feliz cumpleaños. Bien, abuelo. Aria, aria, aria. Carita, te queremos. Aria, aria, pudo decir, yo también tengo cumpleaños. Sí, claro. A Fabi, feliz cumpleaños, que lo pasen. ¡Cubero! ¡Vamos, Cubero! Me gusta lo de Cubero, que lo festejó antes, no le importa nada. No, es que, no, él no cree en esas cosas. Por eso, no cree en esas cosas. No, no, pero aparte justo es una fecha medio complicada. Está bien, aria, ¿cuándo lo voy a pedir? No, ahí se complica. No, así que le mandamos, hoy cumple 44. ¿Cuatro, cuatro? Cuatro, cuatro. Bueno, muy bien, está muy bien. Así que, bueno. Le mandamos un beso grande a Fabi y después lo mensajeó. Bueno, porque me prometió que hoy iba a ir a comer una hamburguesa conmigo. No sé, ¿a usted se lo dijo eso? Yo voy a otro lado a comer con él, no me estoy, que va a estar bien. Bueno, Cubero, ¿querés quedar bien con todo el mundo? No se puede, negro. ¡Cubero! Bueno. A ver, vamos a hacer una cosa. Sí. Vieron, tengo unas papas. Estas papas es para la guarnición de ese lomo. No nos colguemos de no coser. Por favor, vamos. A las 149. Yo estas papas las corto en rodajas, pero lo único que estoy haciendo es, ¿vieron? Como en prolijar la pena. Sí. Pero si no lo querés hacer, no lo haces esto. Obsesivo. Recuerden que estas partecitas que quedan, hacemos el puré, los gnocchis. Si vas a mejorarle la forma a algo, tenés que tener, tan importante como mejorarle la forma, tener pensado qué haces con el sobrante. Que no es sobrante, se tiene que convertir, es comida. En comida, se aprovecha el alimento. Eso es como una, cada vez más fuerte en la gastronomía en general está eso. Entonces, estas papas las pongo en agua. Miren, y las voy a cocinar. Es simple y fácil, nada más que... Agua fría, ¿no? Agua. Normalmente va el agua fría, por ahí acá está templadita para que no tarden tanto. Bien. En razones obvias. Y lo que hacemos, aparte del agua, vamos a cocinarlas en un agua azafranada. Mirá. Sí, es un agua. Magic. Sí, y un poquito de sal que ya le agregué. ¿De acuerdo? Sí. Es un agua mágica. Bien. ¿De acuerdo? Lindo. Sí. Me gusta. Este es el lomo a la Wellington. ¿Alguien me puede averiguar quiénes participaron? Y si no lo sabés, fíjate ahí con el celular. ¿Quiénes participaron en la batalla de Waterloo? ¿Quién ganó? Ah, ¿eh? ¿El chiquito o el otro? No sé si era chiquito o grande. Participemos a ver quién perdió, quién ganó. Y esto es un lomo a la Wellington y tiene todo en historia. ¿Sí? Adentro hay un lomo, hay crepes, hay champiñones y algunas otras cositas para hacer un lomo envuelto en masa de hojaldes. Eso es lo que les enseño a hacer hoy. Está bueno. Un plato que si no son muchos, en la fiesta, si querés realmente decir, che, nos vamos a dar un lujo, lo podemos hacer con el lomo o lo podríamos hacer con otro corte de carne. O lo podemos hacer con pollo, con supremas de pollo, sin ningún problema, con un carnet de cerdo, podríamos usar un cuadril. Claro, entonces, Pepo se va a encargar de él y después les vamos a contar. Ari, está relacionado con Napoleón. Sí, señor. Napoleón perdió en Waterloo contra... ¿Quién? ¿Qué dije recién? El duque de Wellington. Wellington. Que tiene un nombre, bueno, perdió. Y el duque de Wellington le gustaba comer la carne envuelta en masa. Juan Carlos Wellington. Así que, ¿se hizo conocido porque el duque comía esa carne? No. Se hizo conocido por otra cosa y se popularizó en el mundo entero. Este plato fue y sigue siendo un plato de lujo y en muchos casos era el plato emblemático para eventos. Mirá. Envolver una carne en una masa y eso es lo que se comió. ¿Ya desde aquella época? No, se puso, digo, últimamente. A partir de... En el principio era un plato muy elitista. Después se los cuento. Y el profe... ¿Sí? ¿Puedo hacer algo simple y fácil? Sí, ensalada. Una rica ensalada. Voy a ir tirando ideas de ensalada para las fiestas o para cuando quieras. ¿De acuerdo? Hermoso. Bueno, esto, la ensalada de hoy, cocino en el horno o puedo hacer la poillé asada, hervida, la suprema y directamente yo la hice en el horno. ¿Se ve acá doradita? Sí. La hice al horno. Rica. Entonces, ahora cuando lo que hago es, le saco la piel y la corto en bastoncitos. No la quiero deshilachar. La corté a propósito trocitos de pollo. ¿Se ve? Sí, señor. Sí, perfecto. Bien. Este pollo lo voy a empezar a condimentar. Le voy a poner un chorrito de aceite. Muy bien. ¿Te pones un guante vos? Un poquito de picante. Bien. Un poquito de orégano y un poquito de ají molido. Ají molido y orégano. Y acá le voy a poner una cucharada de aderezo de tomate. Algunos le dicen, algunos que otros lo conocen como ketchup. Sí, sí. Ok. Pero la mayoría lo conocen como aderezo de tomate. ¡Ay, Dios! Bueno, listo. Muy bien. Ahí está. Esto, sal, esto lo hacemos para que el pollo se impregne con los sabores del aderezo. Independientemente que este es el mismo aderezo que van a llevar los vegetales. Hago hincapié. El pollo lo condimento. No lo amase, ¿eh? Mézclelo, no me lo desarme. Lo trituró. Tanto que palito, que palito. Tenés la puré de pollo. No es una masa. Pepo se fue, se fue por las nubes. Pepito, ¿en qué onda? Está bien, está bien. Hoy estamos todos con el pensamiento volátil. Bien. Hoy sí. Bien. Y bueno, son días. Aparte estuvo tristongo y le hizo mal. Él estuvo tristongo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Después les cuento por qué. Ah, bueno. Arriba, Pepo, vamos. Vamos arriba y por las dudas le mando un beso grande. En un ratito ya estamos ahí viéndonos como siempre. Al chinito Reyes le mando besos muy, muy grandes. Besos. Bien. Vamos a poner morrones de diferentes colores. ¡Epa! Ahí va. Verdes, rojos. Sí, rojos. Bien navideño esto, ¿eh? Y cebolla. Ahí estaban los colores navideños. Hermoso. Pepo, agarra su mano y mezcla. No, basta de darle al pollo. Dale. Lo usan para mezclarlo, pobrecito. Muy bien. Le pongo aceite de maíz. Chocha. Aceite de maíz. También acá un poquito. Uy, está bien. Cuidado con el picoso. Después se limpia la tabla. Un poquito de qué? De tabaja. De salsa picante. Entonces, perdón, cebolla, pollo, morrón. ¿Los condimentos? Los condimentos. A ver, los ingredientes son cebolla, morrones de dos colores. Si querés ponerle amarillo, ponele, qué sé yo. El pollo. Y tomate sin piel cortado en bastoncitos. Bien. Pepinillos en vinagre. Ay, qué rico. Y un poquito de huevo va a tener. Mira. El aderezo, entonces, es una ensalada muy fresca. Cuando lo prueben van a ver qué buena que está. El aderezo fue aceite de maíz, un poquito de vinagre, pueden poner si quieren, y el ketchup. ¿Sí? El ketchup ya tiene vinagre. Para mucha gente con el ketchup no lleva vinagre. Si ustedes quieren, le pueden poner un poquito de vinagre y aceite de maíz, lo que hice yo. Bien. Aceite de maíz, vinagre, ketchup y un poquito de salsa picante. Bien, correcto. Orégano y ají molido. Anotado, señor. Ese es el condimento para todos. Está buenísima. Sal le pusimos, ¿no? Sí, le pusimos. Ahora le pusimos más. Entonces, ahora, Pepito. Sí. Haga una cunita. Cuna para él. Una cunita para el pollito. Ahora pongan el nidito, el pollito. Bien. Vamos. Ese pollito amasadito que nos hizo hoy. Muy bien. Ahí está. Una vez que amasó el pollito, vamos a agarrar, vamos a limpiar los bordecitos. Ahora los vamos a agarrar. Mientras que Pepo limpia los bordecitos, acá vamos a ponerle el tomatito, que todo está condimentado. Es muy fresca. El tomate va después y lo vamos a mezclar último momento. Fresca y fácil. Ahí está. Qué rica para esta fiesta. Me encanta. Y llenadora. Sí. Y ahora le vamos a poner los pepinillos. No sé, si no le pongo pepinillos. ¡No! Se pone loco el maestro cuando lo contradicen. La cunita verde no va, ¿no? Escuchame. Cualquier ensalada, a no ser que tome el nombre, porque vos, el nombre es el de un ingrediente, vos modificás a tu gusto y pacheri siempre queda bien. Eso desde ya. Hay otro que va a decir, no, yo le voy a poner alguna, me regalaron dos paltas como regalo. Papá Noel me trajo dos paltas. Bueno, que es un buen regalo para hoy, les digo. Sí, taladito. Adelante, por eso digo. A invertir el local de las joyas. Bueno, no te metas con eso, ¿eh? Ah, no, no, contrario. Calú. Vale como una joya. Calú. Sí, Calú, hoy no tendría que estar Javi o está todavía esperando. Está en viaje. Está esperando en el aeropuerto. ¿Todavía? En viaje todavía, sí. Pero ¿cómo Argentina ya está acá y Javi no? Es verdad que usted le había sacado el pasaje de vuelta y se equivocó y lo mandó para África. Ah, por eso llega tarde, Javi. Hizo varias escalas, escala, escala, escala. Está en escala. Ah, sí. No, pero viene, viene, mañana viene. Ah, bueno, mañana. Y vos ya no venís más. Y acá me dicen, acá estoy leyendo el contrato. No sé. Ah, la letra chica. Se olvidaron de decirle cuándo terminaba, ¿no? Ahora me voy a fijar bien la fecha porque estamos en problemas. El reencuentro con Javi va a ser después. Acuérdense que mañana prometimos, vienen los dos y hay un código QR. No. ¿Qué? ¿Quién abandona a Ariel en su rara? No, chicos. Mirá si nos toca después a nosotros dos. ¿Quién abandona a los dos? No, no, no. No tienes ideas, Micaela. Gran hermano, gran locutor. A ver, está para todos. Fin de año está para mí, está para todos. Ay, terminemos un buen año todos, ¿no? Y bueno, yo por mí me quedo, pero... Igual Carlos tiene una buena noticia. Me dijeron que en enero volvés. Si a unos días sí. Miren, por ejemplo, hay otra disputa. Landoni, un paso adelante, por favor. Landoni, señor Landoni. Adelante con ese mantén. Otro, que mañana hay muchos códigos QR. Landoni versus el musculoso. ¡No! Rivales íntimos. Así que hay, hay, hay. Tenemos diferencias. Miren, 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 Landoni está enloquecido. Lo que me da. Con el martel puesto. Mirá, mirá cómo te salió. Ya, mamá, ya, mamá. Bueno, muy bien. Me alegro que se quieran quedar, porque si peleas, que se quiere quedar. Sí. Eso está muy bien. ¿Cómo le gusta hacerle? Bueno, ¿le gustaron? Hermosa esa ensalada. Bueno, ok. Entonces pasemos a lo que sigue, porque va a seguir un platazo. Para esta Navidad, lomo al abuelito. Mañana, ¿qué hacemos de comida? Esa es una muy buena bronca. No sabe. No, pero vos estás preguntando, va a haber vitetoné, va a haber lengua, va a haber arroyo de calamares, va a haber matambre arrollado, va a haber richón al horno, va a haber paleta de cerdo inyectada, va a haber cordero, va a haber pavita caliente, fría. Bueno, hay todo, hay todo. De acá hasta fin de año no paramos, cada vez más nos metemos en las fiestas. Pero quería un platito, hacerlo un poco más elaborado. Bien. ¿Qué es este de ahora? Porque para los que son menos, claro, los que son menos, decir, che, quiero premiarme haciendo un platito más lindo, voy a homenajear a mi mamá, por ahí, a mi papá, a algún hijo, a la tía, a amigos. A algún amigo, claro. O a uno mismo, uno también se puede homenajear a uno mismo. O a uno mismo también. Tiene que estar limpio totalmente. Yo entiendo que si lo haces a la parrilla, ni lo limpia, lo pones así, lo dorás por todos lados y otra cosa. En este tipo de cocciones no va. Esto arruina después el sabor del lomo, queda duro. Aparte va a estar cubierto, dijiste. Está envuelto en la masa. Envuelto, cubierto. Y si, bueno, está muy bien. Quizás no es el vocabulario de la parte de la cocina. Adecuado, pero está perfecto. Apropiado. Miren, les voy a decir algo. En la época, aproximadamente en el siglo XVIII, se usaba a comer, estaba de moda, que las carnes se comían sin dorarse. Entonces, para no dorarlas y cocinarlas, las ponían en un engrudo, diferentes cosas para proteger la carne. Y en un momento se puso de moda esto de envolverlas en una masa. Y después se puso de moda el hojaldre, etc. ¿Y esa masita queda recubierta por el jugo de la carne cuando la comemos? Todo tiene claro. Lo que pasa es que ahí hay que atrapar los jugos que va a alargar la carne y ahí vienen las pequeñas cositas que tenemos que hacer para que la carne quede atrapada. Bien. Este cordón saco la parte que está muy, ven, que tiene mucha grasa y recupero los pedacitos de carne sin problema después. No, ¿qué voy a tirar esto? Nunca. ¿Eh? Entonces, lo limpiamos el cordón, sacamos la grasa que tenga. Una vez que está, vamos a, en realidad, en la cocina de X tipo, el cordón se saca y después se aprovecha para rellenos, para hacer empanaditas de lomo. Una pasta donde después un estofado, pero de lomo, que sería un salteado, donde después puedas hacer valer como lomo. No le decís a la gente, eran los recortes del cordón. Claro, es empanada de lomo. De lomo, punto. Chao. Después vos te fijas cómo lo usás. ¿De acuerdo? Ahí está. Está perfecto. Pero les quiero mejorar, normalmente, insisto, normalmente, cuando hago este plato, entonces, agarro y uso esto del lomo. Solo el centro. Y esto lo llevo a la parrilla para hacer, se llama yateaubrián, por ejemplo, podría llamarlo yateaubrián. Las colitas para rellenos, para hacer pailear, es decir, bifecitos de lomo fino. Las palabras, ¿no? Pero el centro son los que yo utilizaría para hacer este plato. Hoy agarramos, cortamos un poco acá. Y nos las arreglamos para tener un mejor lomo. ¡Ah, bueno, bueno! Así, viejo truco. ¿Se entiende? Sí. Usamos todo y chao. Entonces, las papas, miren cómo quedaron, ¿ver? A ver. No les hicimos nada. Toman colorcito amarillito. Amarillas, porque por arriba van a ir unos espárragos y va a quedar muy, pero muy bien. Buenísimas las formas también, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces, atamos el lomo. Ari, perdona, ¿podemos comer una galletita mientras nos tienta? Justamente no. No, ¿por qué? Ni se le ocurra. Ahora me metió en un brete. Ah, ¿por qué? Estoy con las palabras que usaba mi viejo. Sí, del año de Matusalén. Yo estoy en un brete, ¿te sigo bancando o no? En blanco y negro. Estoy en un brete. Ustedes pueden comer una cada uno sin ningún problema. ¿Y cuál te comerías? El tema es que si no llegamos a llegar, mañana las quiero hacer porque son de jengibre muy ricas, a veces no se las coman todas. Para, pero no, no, no. Pepo no está manipulado y dice que no. No está amenazando. Yo después no quiero que me caigan a pedo. No, nadie le va a decir nada. Coma una, es un placer que coma. ¿Una? ¿Podemos comer una? Sí, se guarda para mañana. Compartamos, compartamos una también así. Bueno, compartimos. Coma una cada una. No, entonces no, nos comía la más grande, el pino. Coma una cada una. ¿Tienen que elegir cuál van a comer? Comas el pino. No, yo me comía el hombrecito, el hombrecito. A ver, ¿qué quiere comerse, el muñeco o el pino? Yo quiero el pino. El muñeco. Elija una o otra. Yo prefiero el muñeco. Yo quiero el pino. El pino. Y vos, agarraste un muñeco. Me comete un muñeco. Me comete un muñeco. Me comete un muñeco. No, comete un muñeco. Si lo quiera un muñeco. Usted se lo come en papel, usted elija lo que quiera. El muñeco negro. Agarrá el papel. La pierna. Bien, el muñeco negro. Muy bien, ya está. El negro. Voy a comer el muñeco negro. Está muy bien hecho, ¿eh? El muñequito ahí con chocolate negro. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Buen provecho, chicos. El lomo. Yo hoy lo voy a sellar y le vamos a poner un poquito de sal por afuera. Este es el lomo que va a ir envuelto en la masa. Número dos. Saben que adentro va a tener otras cosas este plato. Entonces, las otras cosas que van a tener son champiñón. ¿Adentro del paquete también? ¿Adentro de la masa? Sí, usted lo dijo, sí. Bien. Entonces, vamos a agarrar. Vamos a colocar unos champiñón que los puedo picar. Bien. Y si no los pico, los pica quién. ¿Quién? Ah, la máquina. La procesadora. Muy bien. ¿Sí? ¿Está bien así? Excelente. Perfecto. Llega bastante, ¿no? El mini se activó. Ahora llegó fin de año y se activó. Muy bien. ¿Eh? Con regalito, ¿eh? Ya algún día lo vamos a hablar de lo de usted. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es callado. ¿Cuántos secretos hoy, eh? Es callado. Hay muchos secretos acá. Hoy estamos en el día. Hoy hay muchos secretos. Ya. Chicando. Ari, ¿están riquísimas las galletitas? Bien. ¿Están buenas? ¿Están ricas? Están arman. Espectaculares. Bueno, las vamos a mostrar porque esas galletitas tienen una linda historia. ¿Ah, sí? Es la historia de que en algunos países se conserva la tradición, se utilizaban ¿para qué? ¿Para qué? Para decorar el arbolito. ¿En vez? Las galletitas. Y en algún momento, imagínate, ¿con qué decorabas un arbolito? Primero con manzanas. Falló la cosecha de manzana, hicimos galletitas. Y después un señor inventó el globo soplado y con manzanita pero de vidrio. Y la tradición de las galletitas se sigue continuando. ¡Qué linda! Claro, no existía el plástico. Yo sabía. Muy bien. Divinos. Champiñón. Están picados, procesaditos. ¿De acuerdo? Chiquititos. Sí, quedaron chiquitos. No es que quede una pasta, ¿eh? El color no es que se oxida, sino es el color que toman porque adentro tienen la membrana, el champiñón, que es oscurita. ¿Vos tenés acá, Pepo, esto es para mi duxel? Sí, vamos. Bien. ¿Te gusta la oliva o va a mostrar adicionalmente con aceite o mezcla? Y mezcla, vamos con mezcla. Mezcla. Mezcla quiere decir un aceite que no sea aromatizado. Claro, o que no tenga mucho sabor. Pepo, ponemos el champiñón. Muy bien. Vos ahora decir, esto duxel. Sí. La duxel es lo que estamos haciendo. Claro. Estamos haciendo un relleno de champiñón con el champiñón picadito. Sí. A ese relleno de champiñón le vamos a poner cebolla picada. Bien. Un poquito de apio, puerro y zanahoria. Exacto. Miren. El champiñón ahora, es decir, coloqué apio, puerro, zanahoria, cebolla picadita y ajo. Sí. Quiero obtener una pasta muy sabrosa. Pero esa pasta ahora va a alargar mucho líquido y se tiene que secar totalmente. ¿Saben para qué es la pasta de champiñón seca? Lo voy a envolver el lomo y esa es la técnica que les voy a mostrar para que sea fácil en casa. Voy a envolver el lomo con el champiñón picado. El champiñón tenía mucha agua. Sí. Y acá lo vamos a secar totalmente. Entonces, ese relleno seco, cuando el lomo largue el líquido, va a primero humedecerse de nuevo. Entonces, va a atrapar parte del líquido para que no nos haga bolsa la masa. Excelente. Y después le vamos a poner otra cosa por afuera. Ahí está la clave. Ese lomo se fue, no lo queremos dorar de más, es doradito rápido. Se fue quiere decir, está adentro crudo el lomo. Pero quería que tenga mucho sabor, por eso lo doré un poquito. Adicionalmente, por ahí se hierve un ratito. A mí me gusta ahí dorarlo. Sí. Una duda, esa preparación del champiñón, porque es muy delicado y para que después se consuma el agua, ¿tiene que estar el fuego a todo lo que da o a qué temperatura? No, no, puede estar fuerte o medio. Bueno, 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 bueno. Che, adentro lleva crepes. No te preocupes, yo te mostré las cosas que lleva y ahora las vamos a utilizar. A ver. Harina. Sí. Gobelins. Perfecto. ¿Cuántos puso? Masa de hojaldre, va a ser masa de hojaldre por afuera. Adentro crepes, la duxel y el lomo. Eso es espectacular. Es carne, hongos. Quería saber cuántos huevitos encontraron. No, me preguntaba cuántos huevos tiene y yo le dije que en mitelef.com.ar tenés todas las recetas y las cantidades. ¡Vamos, Mica! Claro, pero no te sirves dar dos huevos porque no sabes cuántos lleva al otro. Si quieres, para que hoy esté más tranquilo, ya llegando la Navidad, dos huevos. Perfecto. Dos huevos, 125 gramos de harina, 250 de leche, pizca de sal, si querés pizca de azúcar, orégano y ajimón. Eso es porque te quiere. Gracias, Ari. Si no, no te lo dije. Muy bien. Entonces, ponemos huevos, parte de la leche, mezclamos. Bien. Acá no pongas toda la leche junta porque si no quedan grumos y consecuencia tenés que después tamizar. Buen dato. Para sacar los grumos. Mira, de a poquito. Si querés que quede bien. Entonces, de a poco, exactamente. ¿Ven que queda una pasta lisa? Sí. Se desarman los grumos. En este momento termino de agregar la leche. Lo que ves no es grumos. Le pusimos entonces perejil, orégano, cibulet, cebollita de verdeo cortada muy finita. Estos crepes van a recubrir la carne. Sí, señor. Y después la masa. Es mezclar, lo sinclaro. Es mezclar, no masa. Eso es fácil. La dejamos dos horas o una hora mínimamente o de un día para otro. Miren lo que le pasa. A ver. Queda como más espesa, se termina de hidratar la harina y se oscurece. Se oxida. Se oxida. Sí, pero esto desarrolla mucho sabor. Ahora, antes de usarla, tengo la manteca que está fundida. Se ve, pero está apenas dorada. Entonces, manteca dorada se la agrego. No es clarificada. Acá no le retiré nada a la manteca. Simplemente la doré. No es el yi como hicimos algunas veces que fundíamos la manteca, le sacábamos el agua, las partes blancas. No, no hace falta. Acá es que se dore despacito sobre el fuego muy bajito. No alto. ¿De acuerdo? Perfecto. Es noacet. Quiere decir avellana por el olor que desarrolla. ¿Y se la pones caliente o fría? La manteca estaba fría. Si la tengo caliente, se coaguna un poquito el huevo. La haces, la dejas cinco minutos, puede estar tibia. Si la guardás en la heladera, se endurece. A la vez. Así que hacerla que esté líquida y se la agregar. Buenos detalles. Es para perfumar. Lo que hice recién de agregarle la manteca es por el sabor de la masa. No para que no se pegue. Ah. ¿Se entiende? Sí, no es química. El sabor. El sabor, perfecto. Nada más que sabor. Yo quiero una masa que sea tierna para hacer los crepes o los panqueques finitos como estos. Muy finitos, por lo que podemos ver. Sí, que sean finos y que sean muy tiernos. Que no parezcan cartón cuando los comes. Eso, mezclando harina y agua, lo secás en el fuego, haces cualquier cosa y queda igual. La idea es una masa que sea rica. Que vos digas, che, qué buena masa de crepe. ¿Ok? Sí. Qué espectacular ese crepe. Y no lo seco. Como vieron, los hice, lo doy vuelta, ya está, está caliente, retiro y tengo un crepe que hoy salió muy bien. Como perfecto. Perfecto porque estos crepes normalmente después los vas a llevar al horno. Los vas a hacer de alguna manera y ahí se dorarán. Pero acá quedan tiernos y si lo comes así es exquisito. Bueno, vamos a armar la primera parte del lomo. ¿Les parece? Sí. Vamos a agarrar. Parece. Voy a calcular 20, 40, 60, 70, 50. Una tabla. Qué rapidez. Una tabla. ¿Se acuerdan la duxel? Sí, con los honguitos. Miren. Esta duxel ya está seca, ¿ven? Que no hay más líquido. Se empieza a dorar, la seco bien, hasta el límite que digo, uy, esto si no se va a quemar, se va a dorar mucho el ajo y demás. Si te gustan mucho los sabores, bueno, podrías poner una cucharadita apenas de qué. ¿De qué? Al final de manteca. Ah. Ahí está. Es increíble todo. Es nada más para perfumarlo. Ahora lo sacamos y lo enfriamos. Cuando se enfría se oscurece. Claro. Porque todo se va a oxidar un poquito. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar. Tengo unos crepes. Este es el que hice recién. Atención. Estos crepes los guardás siempre en la heladera. Ah. Eh. Los mantenés en tu heladera para que no haya problema. Entonces, vamos a colocarlos así. Ahí. Ali, ¿cuánto trabajo que lleva este plato? Pero acá se nos va a saco a la boca. Debe ser exquisito el resultado final. Es muy rico. Es rico, rico, rico. Y original. No se come todo lo que se hace. ¿Has seguido para tu familia en esta fiesta? Y yo en mi casa, en los últimos 30 años, lo hice dos veces. Bastante bajo el promedio. No le quiero. Muy bien. Bueno, lleva mucho trabajo. No, pero sí lo hacía siempre en la escuela porque es un plato que tiene muchas técnicas, clásico y... Bueno, lo juega. Llega bajo, pero si el resultado está bueno, vale la pena. Exactamente. Hoy lo probamos. Hoy lo vamos a probar. Te da mucha destreza para hacer muchas cosas en el mismo plato. Claro, sirve para aprender cosas. Se puede hacer, dijiste, con carré de cerdo también, ¿no? Se puede hacer con carré, con blanco, con pollo. ¿Sí? Perfecto. Haciendo unos follitos. Bueno, los follitos, ¿ya? En los últimos 30 años, dos veces. Hay que hacerle cortar las puntas. Yo pensé, dije, lo va a hacer hace 30 años, dije, lo hace siempre. Como cábala. La idea es medir. Pongo la carne acá, giro y tiene que cubrir justo. Perfecto. Le vamos a sacar los hilos que había puesto. Mini, gracias. Bueno, duxel. Ahí está, los hongos. Los hongos secos. Se oscurecieron. ¿Saben cómo era el plato original? Nada que ver con esto. ¿Cómo era? Acá adentro era el lomo envuelto en el principio, gracias a Susanita de la Sota, como siempre, porque me habla, me cuenta, investiga. Acá adentro había algo que se llama foie gras, que es el hígado engrasado de la oca o de los patos. Una exquisitez muy cara. Y en vez de tener esto, ¿saben lo que tenía acá? Trufas. Ah, bueno. Las rufas es un hongo subterráneo que la producimos en Argentina. Hay truferas ahora en diferentes lugares. El año que viene, Pochad me prometió que me va a llevar a recorrer una trufera y se las vamos a mostrar. Mirá. Vamos a salir desde la trufera. Es algo más exclusivo. ¿En qué zonas de la Argentina hay truferas? Y hay en La Pampa, pero no me quiero quedar con La Pampa nada más, sino diferentes lugares que hoy hay truferas. Se busca con perros. No se sabe dónde salen. Salen en las raíces de X tipo de árbol y entonces los perros van oliendo, están entrenados para decir, acá abajo hay una. ¡Ey! Antes eran los cerdos, pero era más difícil de entrenar. El cerdo tiene un olfato espectacular y detectaba el cerdo dónde estaban las trufas. Lo que pasa es que el cerdo se quería comer las trufas. Se las comía, claro. Entonces había que tener... Al perro no le interesa. No, al perro le gusta el olfato y en contra. Bueno, hasta ahí está bien. Excelente. Perfecto. Crepes y honguitos. Voy a secar más el relleno. ¿Eso es pan? Esto es pan blanco rayado y secado en el horno. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora, un piso de perejil. Perdón, ¿el pan ese lo secás entero y después lo rayás o los...? No, depende. Lo podés secar entero y rayarlo. Lleva más tiempo rayarlo, poner el horno muy bajito, ir moviendo la asadera hasta que se seca. Muy bien. Si lo haces a temperatura baja, no se dora. Si lo haces más alto, se dora y toma sabor a pan dorado. Ok. Yo, blanquito. Blanquito. Chau. ¿Se acuerdan nuestra carnecita? Sí. Nuestro lomo. Bien. Sé que está sellada. Está sellado, ahora está ensaborado. Bien. Rico. Es una palabra que hoy leía en el diccionario de la Real Academia. ¿Ah, está aceptada? Sí, en la Real Academia de Buenos Aires y la Argentina está aceptada. Mirá. Ah, pensón con este paso. Al sabor que debe tener el césped. No, no, no. Va bien hasta ahí. Parece un césped con una montaña, una maqueta. Bueno. Miren, miren, miren. Muy bien. Chicos, miren. Yo lo puedo armar en directo. Te volvés loco. Te volvés loco. Por eso empecé por acá y les quiero mostrar estas pequeñas cositas. Yo agarro y lo envuelvo. Ah. Ajusto. Bien. Y ahora cuando lo ajuste se va a unir porque estaba medido que se puede unir. Vas a oír mi canción, va a centrar sin petir. Bien, ¿eh? Es como un gran canelón. Sí. De carne. Gran. Bien. Este gran canelón, ajustalo. Sí. Sí. Si hace falta, vamos a agarrar y vamos a doblarle el film. Te estoy haciendo todo lo mismo que hago cuando lo hago en casa. Este es el film clásico, ¿no? Este es el film para la cocina clásico tradicional, nada más que es un poquito más grande. El rollito. Bien. Esto, el que puede, se compra este y es mucho más práctico que los hogareños. Esto lo tenés para todo el año. Única cosa que no se te caiga. Y se cae, tac, se pega y lo rompes. Ah. Entonces, si no se cae. Tato. Que sabe, sabe. Este que era por las bacterias que decías. Yo también, ¿verdad? Hoy estamos mal, Calu. Hoy estamos mal. ¿Ven? Caramelón. Un caramelón. Muy bien. Bien. Tráeme todo, Pepo, ¿eh? La masa. La tengo acá. Vamos a hacer ahora, hoy, para esta receta, un hojaldre clásico que les voy a dar todos, todos los tickets. Esto, ¿por qué lo hice antes? Para que se enfrie y tome la forma. A la heladera. A la heladera. Esto lo podés hacer el día anterior a hacer el plato, a la mañana, para hacerlo a la noche, sin problemas. Bueno, bien. Señores, el hojaldre es una masa espectacular, muy, muy atractiva, que lleva increíblemente tres ingredientes. Manteca, harina, agua. Perdón, cuatro ingredientes. Manteca, harina, agua y sal. Bien. Pasa, pasa el equipo. Pasa, pasa el equipo. El equipo está pensando si vamos a poder hacer el hojaldre o no, yo digo que sí. Bueno, el hojaldre rápido, señores. Hay diferentes formas de hacer el hojaldre. Depende de la preparación. A lo que apuntes, qué hojaldre vas a utilizar. Este es el hojaldre más fácil que hay. Está bien, está perfecto, no tiene nada, está todo bárbaro, pero de los hojaldres es el hojaldre rápido. Hay hojaldres que quedan más perfectos, que crezcan derechitos, delicados y demás. De todas maneras, las materias primas son las mismas. No es que haga un hojaldre rápido porque es más barato, sino que uso manteca y harina, igual que utilizaría en un hojaldre el que lleva los dobleces, la manteca por adentro. Es la técnica. Es la técnica lo que cambia. Miren, cubos de manteca frío, harina. Entonces, vamos a agarrar, vamos a hacer una pequeña fuente. Acá podría poner en un bowl y chau. Voy a poner la manteca, sal. Si quisieras conservarlo un par de días en la ladera y que no se vuelva oscurito, que ya no se oxide, tres gotas de vinagre blanco y ya está. Y ahora voy con agua. Fría, normal. Está fría la agua. Las recetas están en mitelfe.com.ar, ahí tienen todas las indicaciones. Bien, Micaela. Bien, empecemos así. Vamos a ir logrando un engrudo y una mezcla. Se va a romper la fuentecita, sí, no hay problema. Porque rápidamente atrapa la harina el producto. Vamos a ir mezclando. Como te das cuenta, van a quedar trozos de manteca distribuidos irregularmente en la masa. ¿Esto se amasa? Estos se dan dobleces. Ah, ok. Porque son las masas que parecen cuando crecieron un acordeón. Que crecen... Ay, qué ricas. Y estas masas, cuando no crecen tanto en acordeón, también son masas que se usan para hacer tartas con masa de hojaldre. Ah, la compramos. Aunque no crecen. Esta masa se usa para envolver, se llama patean crut. Hay diferentes opciones de masas. La tarta tan, en la parte de arriba, la que se daba vuelta, originalmente, tal vez lleve una masita de hojaldre. Entonces, es una masa muy usada en la cocina y esta masa es la que vamos a usar para el lomo a la wellington. Bien. ¿De acuerdo? Buena clase, hojaldre. Sí, vamos a hacerla acá y acá vas a prestar atención. Bien, profesor. Lo que hago es unirla. Ahí. Ven que quedan los pedazos de manteca. Hay que darle su tiempito para poder unir. Esto con máquina nueva. Normalmente lleva de trabajo esta parte aproximadamente hora y media. Hoy lo voy a hacer en un minuto y medio. No, mentira. Pero, ¿cómo lo logro? Esto es lo que lleva de la uva. La unimos. Ahí está. Bien. Ahora, como la manteca se empieza a calentar, no voy a poder no utilizar, para hacer la primera parte, harina voy a tener que utilizar. Sí o sí. Sí. Y algo que les digo, al principio se va a romper al estirarla, pero increíblemente a la cuarta vuelta que le dé va a ser una masa lisa. Mirá. Supongo. A cruzarlo. Que tenemos fe, Ari. Me dijeron, no, no, hice un par para tener el plato hoy. Bien, genio. Así que vamos. Vamos a estirar y vos fijate, hay muchos métodos. Voy a darle los dobleces, superponiendo la masa, arriba, abajo, arriba, abajo. Voy a tener, cuando termine, como mil capitas. ¿Sí? Sí. Se multiplican de una manera impresionante. Entonces, estas capitas que voy a lograr son las que después, cuando se calienten en el horno, el agua se quiere escapar, las capitas están impermeabilizadas por la manteca y se separan. Bien. Por la fuerza del vapor. Buen dato. Entonces, vamos a ir estirando. ¿Qué hago? Dos, uno doble y uno simple, intercalo de esa manera. ¿Le gusta esa forma? Perfecto, me encanta. Hice feliz. Si le gusta, perfecto. Entonces, vamos a hacer, estiramos, un poquito más de harina, vuelvo, ahí. Primer doblez, se llama doblez doble. Miren, agarro la masa, la llevo a la mitad y a la mitad. Bien. Y esto lo vuelvo a superponer. Primer doblez doble. Panelón. Exactamente. Un librito. Vamos a otro doblez ahora. Voy aprovechando todo esto, no le hace nada, está bien. Vamos al siguiente doblez. Voy a hacerle un doblez simple. Miren, ¿eh? Bueno, el problema de estas masas es que si hace mucho calor, vos haces la masa y la tenés que dejar enfriar. Después le das el primer doblez doble. Y después la dejas enfriar para darle el siguiente doblez. Y esos son reposos entre cada doblez. En este hojaldre rápido se van a hacer la masa, habría que enfriarla al principio, la mezcla que yo hice, ¿se acuerdan? Sí. Y una vez que está esa mezcla, entonces darle dos dobleces como estoy haciendo, enfriada, darle dos dobleces como estoy haciendo yo. Mirá. Atentos. Uno. Y ahora voy a hacer un doblez simple. Dos. Ah, no le hizo nada muy bien. En tres. ¿Se ve? Bien, sí. Bien. Ya está. Hasta acá llegué. Ahora no puedo darle más dobleces porque se empezó a poner elástico, porque el estirado es como amasar. Entonces lo mejor es una bolsita de tiro y guardarla. Perfecto. La guardó en la heladera. ¿Cuánto tiempo la guardás allí? Y entre doblez y doblez, dos horas está bueno darle. Ok. ¿Sí? Hay gente que le hace dos dobleces y al otro día le da otros más, pero dos horas está bien. Ahora, ya están los dobleces. Entonces, algo que yo siempre sé, vieron que yo estiré, entonces yo sé que cuando le di el doblez, siempre doblé, vieron que yo hice doble y giré, mi doblez siempre queda a la derecha para volver a estirar. Lo pongo, entonces lo ubico a la derecha. Bien. Estiro ahí, está fría en este momento. Entonces, si está muy fría, hay que esperar unos minutos. Ok. Todavía se ven los pedacitos de manteca. Entonces, si no, no tiene plasticidad la manteca y se parte. Entonces decís, pero ¿cómo? Tiene que estar fría porque si no se te pega. Y eso es lo que tenés que sentir en estas masas. Por eso es lo de hacerlas y volverse más práctico. Que esté caliente para que tenga, entonces, plasticidad y se pueda estirar sin romperse. Pero no tan... Claro, si está caliente, se pega toda y tenés que empezar a utilizar marina y se rompe. Ari, ¿y esa harina con la que floreas es cuatro ceros o puede ser leudante? Esta harina que floreé es cuatro ceros. No es leudante nunca. Nunca le ponemos. Ok. Bueno, miren. ¿Se vio ahí? Sí. Vieron que va cambiando, ¿no? Sí, sí, ya está lisa. Está mucho más lisa. Uno. Volvés a repetir lo mismo. Lo mismo voy a repetir. Dos. Doble es doble. Giro. Y giro. ¿Y me queda dónde? A la derecha. Claro. Si la guardo ahora porque hacía mucho calor, cuando la saque la voy a poner a la derecha. Ok. Y si yo quiero que lo haga Felipe y no me comuniqué, le digo, che, ¿me podés estirar el hojaldre? Yo voy a hacer, hice un doble simple. Y aparte hice... ¿Perdón? Está tetí. Claro. Felipe va a agarrar y decir, ¿cuántos dobleces tenía la masa? Viene y va a leer, el redondito es un doble simple. Con buzos. Y las cruces dobles dobles. Ah. Es decir, tiene uno simple y dos dobles. Hay que darle dos simples y dos dobles que le faltan. Uno simple. Claro. Y siempre el código de cuántos dobleces tienes lo hago arriba a la izquierda. Porque entonces él ya ni tiene que pensar cómo pone la masa. ¿Así? Lo lee. No. ¿Cómo va? Al revés, claro. La marca de cuántos dobleces tiene arriba a la izquierda. Y acá está leyendo dobles, doble, dos y unos cinco. Esto es un lenguaje universal, ¿verdad? Lo entienden en todo el mundo. Esto, la cocina está toda genio. No me aplaudan a mí, aplaudan a los que lo inventaron. Genio, increíble. ¡Código David! ¡Chiniel, mira! Lo podríamos implementar para el hogar, para otras cosas en la casa, ¿no? Esto es lo que son. Falta limpiar el baño, las tres, dos, cuatro baños. Cuando uno tiene el restaurante. Sí. Un restaurante y se tiene que, un restaurante que labura al mediodía, a la noche, el personal a veces no se ve. Uno tiene, estas cosas son importantísimas. Se implementa un código de comunicación, ¿sí? Y eso está buenísimo. Miren cómo quedó la masa ahora. Ya está, ¿no? Visita. Ya está mucho más lisa. Me encantó ese código, me hizo pensar en el antiguo Egipto en los jeroglíficos. ¿Viste que estaban en las pirámides? Exacto. Yo lo voy a implementar en mi hogar. Muy bien. Pero con otras cosas. Con otras cosas, por supuesto. Y una vez, ¿qué está hago? Tac. Otra vez. Tac. Simple. Y tac. Bien. Si quiere o la marco, como uno, dos. La agarre. Quien la agarre sabe que la masa, si nosotros trabajamos con dos dobles es simple y dos dobles, está lista. Y cuando la agarra le da vuelta porque el lado abierto tiene que quedar del lado del palo. Ah, perdóneme. Y eso fue un muy buen tema de usted. ¡Peralta! ¡Peralta, Nico! El mejor alumno. Tac, tac. Bien, Nico. Usted dio bola. Bien. Me encantó. No, no, no. Lo que estamos aprendiendo en este programa es una clase magistral que estás dando, Ari. Bueno, no sé. Ahora sí te puedo para que la gente se cope cocinando y disfrute de la cocina. Me encanta. Bueno, vamos. Muy bien. Ya está la masa. ¡Uh! Ahí está. Bien. Muy bien. Pepo, la masa está. ¿Qué hay que hacer con esa masa? Enfriarla para estirarla. Hay que estirarla y nada más. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el champiñón, el comillo a la cebolla. La cosa que a Wellington, el duque de Wellington, le gustaba comer estas carnes. En los libros se disputan si esta receta de carnes envueltas en masa de hojaldre, en masas, era inglesa o irlandesa. Esa es la disputa que hay. Pero el plato era carnes con foie gras y trufas. Es un plato re caro para la gente, para muy pocos, muy, muy pocos. ¿Saben por qué se conoció en el mundo este plato? No. Pero ya reversionado. Lomo, que ya es un corte caro, y envolverlo con champiñón, más o menos como lo hicimos hoy. Porque Kennedy, en un momento, invita a comer a la Casa Blanca 196 personalidades, de los cuales 46 o 44 eran premios Nobel Americanos. Y el menú fue el lomo Wellington con los diferentes productos. Espectacular. Que los diferentes productos, que lo acompañó con alcachofas, con unas papas, chips de papas y con endivias. Buen menú, ¿eh? Qué platazo. Ese plato pasó a la eternidad, se puso de moda por Kennedy, que recibió a 49 premios Nobel y, bueno, en ese momento se sabe que fue el 29 de abril de 1962. El plato, plum, saltó a la fama y todos los eventos usaban. Y hoy lo come Nico Peral, también ustedes. Y de alguna manera... ¿De qué me di a esta mesa? O de categoría. Hoy es 29 de abril, ¿no? Sí, no, no, no. Elegimos el día. Felipe, Mika Biciconte se vistió de realeza para ir a comer. A ver, Mika, ¿cómo está hoy? Vamos, querida. A ver, refile de Mika Biciconte. En el día de la lana. En tu cara, Waterloo. Parece que es la hermana, pero es ella. Es Mika Biciconte. Le hago una pregunta, Mika. ¿Hoy se vistió así por el cumpleaños? ¿Van a ir a comer a algún lugar en especial? Pero no. ¿Van a ir a comer la comida preferida de él? Vamos a ir a un lugar que le gusta mucho a las nenas más que a él. Pero viste que están todos en familia. Es en familia. Pero nos gusta mucho ir a comer algo. ¿Usted entonces pensó en su vestimenta? No. Para el programa, pero... No, y así no voy a ir. Hasta el peinado. Es mucho, según el lugar que les guste. No, no, voy más tranquilo, y no remeras. Está bien. Pero, bueno, no, es mucho, mucho, mucho. Fíjese si no va a ir así, fíjese. Vos decís que vaya así. No, no sé. No voy a pensar. Hermano, las sandalias, todo... Todo combinado, dos bandas, ¿no? Muy bien, hermoso. Ahora, si tiene calor, eso se saca así, el saco. Y fuerte, por las dudas no voy a sacar. No, muy concho. Hace calor, pero estoy bien. Creo que no, no le recomiendo... No, no, no. ¿Eh? Porque, qué sé yo. En el postre te lo sacas, Mica. Bueno. ¿De qué adivinó? A la noche me lo saco mejor. Hermosa. Bueno, muy bien, vamos. Chicos, el hojaldre. Vamos a estirarlo. Salió de la heladera, ¿no? Hace un ratito. Salió de la heladera, es lo mismo que antes. Ahora lo ves más lisito porque ya tiene las cuatro vueltas. ¿Cómo cambia? Lo enfriamos. Después de darle dos vueltas se calienta demasiado, se vuelve elástico. Entonces es conveniente siempre enfriarlo. Ahí va. Más o menos, acá lo voy a llevar a dos, tres milímetros de espesor, no tan ancho, ¿sí? Para envolver la carne. Entonces, ya tengo, ahí yo lo tengo, diría, a medida, sin problema para que envuelva la carne. Bien. ¿Se acuerdan que yo, si este es el lomo, yo lo había colocado en un extremo? Cierto. Había marcado y lo había girado. Con los crepes. Dije, hasta acá llega. Bueno, medilo con un papel para saber cómo estirás el hojaldre. Bien. O qué necesitas. Calcular. La circunferencia del paquetito que hicimos, que habíamos preparado juntos. ¿Con el qué? Con los crepes, con la duxel de champiñón y demás. Claro. Muy bien. Sí, señor. Pepo, ¿cómo está eso? Vienen bien. ¿Pá, crees hacer algo? ¿Les molesta? Si les pongo a los champiñón cebolla un poquito de ajo. Perfecto. Y le vamos a poner... Oporto. Oporto. Ah, mirá, es sorpresa. Una salsita simple y fácil. Bastante oporto, lo vamos a evaporar. Le voy a poner un poquito de crema, sal, pimienta y vamos a acompañar nuestro plato con eso. Buena salsa. Señores, sí, sí, sí. Acá tengo, ¿quién es? Unos buenos espárragos. Espárragos. Sí. Recuerden que los espárragos directamente los tienen que lavar. La parte de atrás, ¿ves que es fibrosa y seca? Sí, se ve. Según la temporada, cuidado que se empiezan a ir los muchachos, ¿eh? Entonces, vamos a cortarlos. Yo ya hice otros paquetes hoy. Hice hasta más o menos donde están, ¿ok? Bien. Los vamos a cortar y los vamos a cocinar al vapor, miren. Mirá que lindos. Sí. Ahí está. Las bases de los espárragos que corté sirven para saltear y hacer una crema de espárragos o una salsa de espárragos. El otro día, en la paella, pusimos todas las bases al principio porque se cocinan mucho, bien cortitas. Y así no quedan fibrosas. Tiempo. Bueno, 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 bueno. Momento de la verdad. Téneme un segundo... Bueno o no. Tenemos todavía las guarniciones. Ah, tengo las guarniciones. Bueno, perfecto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Festejó, Cali? ¿Usted salió a cero o se quedó en su casa? Ah, salió. Salí con mis amigos y mis amigas, sí. ¿A dónde fue? A la casa de una amiga que justo quedaba en San Juan y Catamarca. Subimos la autopista caminando. Ah, ahí como... Pero estuvo tranquilo, re familiar, era re lindo. Estuvo todo bien, todo en orden, disfrutó. Después me fue un ratito porque no pasaron, pero bueno, la idea era estar ahí, compartir en familia un ratito. Estuvo bien. Muy lindo. Muy bien. Chicos, está el hojaldre. A verlo. No, lo vi desde casa, porque veía tanta gente que era imposible y dije, lo voy a disfrutar desde acá, desde el sillón con la tele. Solo. Mica, tranquila en casa. En casa, en casa. Nos quedamos muy bien. ¿Y vos, Ari? El único que fue allá a la General Paz fui yo, viejo. ¿Fuiste? Más vale. Mentira. ¿Y lo viste pasar a Messi? ¿En dónde estaba? Sí, vi el helicóptero a 2000 kilómetros. Pero lo vi. Estaba en la General Paz. No, mucha gente, mucha. Lo que pasa es que estaba en General Paz y Panamericana. No. No. No llegaban. Qué sé yo. Bueno. A ver eso como que... ¿Cómo está? ¿Está buena? Queda muy rico lo porto. Con gozo, porto. Con el champiñón bien doradito al principio. Beppo le quiere poner un poquito de crema. Muy bien. Bien. Y bueno, ya con la masa que tiene manteca, esto lo otro. Bueno. Vamos a hacerlo. ¿Se acuerdan el papel? Filme. Sí. ¿Para qué lo había puesto? Para contener... Sí, para que tome la forma y pueda armarlo más o menos de una manera fácil. Está la carne con los crepes. Entonces, acá está el lomo sellado con los crepes, con los champiñón, etcétera. Así como está. Está bueno. Desde ya que yo le había puesto unos hilos cuando doré la carne, se los saqué. Claro. Yo, mi experiencia es que lo que debo hacer es ponerlo aquí, tirar del papel, y entonces no lo tengo que manipular nada. Vieron que le hice el corte del papel, lo apoyé hacia abajo. Sí. Y lo saco del coso, lo transporto, son antes. Se abre. Y ahora lo único que voy a hacer es enrollarlo. Atención con esto. Atención con esto. Momento clave del lomo Wellington. Recorta el sobrante. No quiero tanta masa. Ahí se va a unir. Perfección. Un poquito de mezcla de huevo para que suceda esto. Cuidado. Ahí. Perfil. Ahí. Atención. Los bordes. Cuidado. Acá hay diferentes técnicas, vamos a hacer una fácil. Acá son con el corte. Incisión. Parece como el tatuaje de peli. Los sobrantes con esto se hacen palmeritas, por ejemplo. ¡Ay, qué regalía! ¿Sí? Sí. Pusina sacando. Ahí está. Lo paquete. Es como envolver un regalo. Es un cachorro. Tenga, mi cachorrito. Tenga, mi bebé. Excelente, Ari. Tranquilo. Bien. Qué perfecto quedó. Tremendo. Realmente. Esto merece un aplauso. Sí. Primero, fijémonos cómo va a quedar. Chicos, lo pueden preparar antes. Los envuelven de un día para otro en la heladera sin ningún drama. Ya lo tienen listo para decir, mañana viene la gente. Me pasé cocinando, haciendo esto para homenajear. Pero no quiero estar el día que recibo haciendo tanta cosa. Yo lo pinto. Acá hay yema de huevo, un poquito, una cucharadita de crema o leche, una pizquita de sal y azúcar. Doradura. Bien. ¿Ven qué parece un barniz? Hermoso. Ahí está. Como el otro día, cuando mi querida esposa... ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y no, y bueno. ¿Qué se le ocurrió? Enduido, lijar. Bien, que lo hace ella. Lo hice yo. ¿Qué le hizo ella? No, mentira, lo hizo ella. Me esperó con todo listo para que lo haga. Me hirió. Ahora vuelvo, dijo. Y no volvió. No, pero quedó bien, la verdad que perdón a Luna y familia que no lo llamé, pero bueno, no podía. Esta vez se hizo en casa. ¿Esas marquitas para qué sonar y...? Ah, decorativo. Ah. Nada más para... Corto apenas la amasan. Si llego a la carne o al relleno, sonamos. ¿Por qué? Se rompe el jugo. Y porque se va a perder todos los jugos. Sale. Qué lindo queda, ¿eh? Esto. Solo marcarlo. Es marcar, corto la amasa un poquito, digan, les aclaro algo, si se quieren que se marque bien, lo pintan, lo dejan secar, que toque con el dedito y no salga el relleno y ahí lo cortan, porque entonces en la marquita no le cae nada del huevo. ¿Se entiende? Todos los detalles, es increíble. Bueno, ahí está. Vamos a terminar una guarnizón. ¿Cómo está la salsa? A ver si me la... Ahora está muy rica. Está rica muy más o menos. Le falta un poco de pimienta, me parece. A ver. Usted va a comer... Está muy rica. Le lo porto le queda muy bien. La verdad que sí. La verdad que está buenísima. Bien. Simple, fácil, con una supremita de pollo, esta salsa, una pasta, también va. Buenísima. Bueno, vamos, Pepo. Guarnición para mi plato. Sí. Tengo las papas a la zafrán. Claro. Los espárragos que cocinamos como. Cierto, todo por separado. Es al vapor. Al vapor o los servís, yo los cociné al vapor. Están tibios, calentitos, puede pasar esto por el horno un segundo, tapado con un papel film. Muy bien. ¿Sí? Sí, qué lindo. Y como están húmedos va a haber vapor y se calientan así sin dorarse. La intención fue hacer una guarnición así, media tradicional, pero que sea rica. Sí, se ve ser rosa. Esto te tiene... Esto gusta a gusto. El contraste de color está bueno. El contraste cuando esté en el plato va a estar buenísimo también, cuando vaya. Y te vas a sorprender encontrándote esas papas amarillas abajo. Entonces, una vez que está. Ahí está. Qué prolijo queda aparte, ¿no? Quedan, están lindos. Estéticos. Ah, ahora sí. ¿Ahí les gusta? Hermoso. Sí. Parece que los espárragos estaban accesibles. Sí, muchos, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Quédense con él. Un poquito de vinagre. Un poquito de aceite. Ahí está. Este es acheto balsami. Bien. Un poquito de cebollita picada muy fina. Anotando. Una cucharada de mostaza. Ahí va. Y aparte de la mostaza, un poquito de sal. Bien. Y acá mezclo. Buena mezcla para condimento, ¿eh? Y le agrego un poquito de crema. Perfecto. ¡Wow! Este es el aderezo para la guarnición. Que va a hacer que quede... A ver. ¿Qué tal? Untuoso. Tiene que sentirse el vinagre. Y el poquito de mostaza, que puede ser de esa picantona, también sin problema. John. No, 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 no. Ya ese plato es un patazo. Pensá que las papas están abajo y todo esto con espárragos y papa queda espectacularmente bien. Colchón. Ahí va. Ahora vamos a buscar el Wellington, ¿eh? A ver cómo quedó. Rico todo, Ari, hoy, ¿eh? Bueno, era como... Y mirá. Buen miércoles. Yema de huevo rallada. ¡Yema de huevo! ¿Te ve? Sí. Clara de huevo rallada. ¡Ay, qué rico! Una delicia. Ah, no, ese detalle de la clara por un lado y la yema por el otro es... Muy deluxe. Es aline su salsa. Ahí está. Muy aline su salsa. Y qué navideña la preparación. Es sana, rica. Perejil con alcaparras. No, chingadas. Por favor. Así no se puede seguir. Es una bomba. Ahí la ganta. Y apenas cebollita de verdeo salpicadas. Yo ya me llevo este plato. Bien, vamos. Ahí está. Buen plato. ¡Bravo! Dale. Vamos a ver cómo nos sale el tiempo de cocción. Estuvo... Llega. ...una hora en el horno a 160 grados. Espero que no se caiga. ¡Uno! No, por favor. Dale, falda. Dos, tres. Muy bien. Espatulita. Momento de la verdad. Ahí está. No se preocupe. A ver. Ahí cuántos comen, un montón. Ahí va. Todo el consorcio. Bueno, acá después depende del punto de cocción y demás. Atención con el corte. A ver. ¡Ay, qué rico! ¡Oh! ¡Jesucristo! Ahí está. ¡Oto vemos, eh! Sí. ¡Qué rico! ¡Yo soy yo estoy aquí! Miren. ¡Qué, Dios! Miren, 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 miren eso. Les gusta ahí. Más cocido. Lo dejan 10 minutos más. ¡Éstalo! ¿Eh? Se gusta mucho. Esto. ¡Ay, ya! Es muy lindo así. Así que... ¡Qué, Dios! Ahí está. ¡Qué rico, Ani! ¿Les gusta esto? ¡Mucho! Bueno, muy bien. Miren, con esta guarnición va espectacular. Habíamos hecho buena ensalada. Y en el plato, cuando lo servís, la idea es... ¡Qué rico! ...que le ponés la salsita que hicimos hoy. ¡Lluvia! ¡Y flex! ¿De acuerdo? Bueno, che, ahora sí le mando un beso al compañero de la vida de 25 años al chino. ¡Mucha fuerza! Estamos todos con vos, chinito. ¡Qué queremos! Disfruten. Gracias, equipo. Gracias a todos. Y ahí están las noticias, esperándote. Mañana estamos acá con energía nuevamente. ¡Chau! ¡Pásala lindo! ¡A comer! ¡Yuhu! ¡Ay, es un salsa! ¡Ay, es un salsa! ¡Ay, es un... ¡Ay, es un salsa!